Un proyecto innovador que partiría con el mejoramiento de estacionamientos de automóviles de turismo en el centro de la ciudad podría iniciar una cadena de actividades tendientes a integrar a servicios, organizaciones, establecimientos y localidades turísticas para buscar el liderato de Tarapacá en el turismo nacional. La apuesta que tiene autofinanciamiento ya se ha presentado a autoridades para buscar la proyección de la actividad. Este estacionamiento va a tener la posibilidad de que el pasajero se movilice con calma, no tenga problemas y primero seguridad. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Eficiencia, seguridad, pero que también este proyecto tenga por capacidad poder dar un servicio turístico permanente a las 24 horas al día. Una medida propuesta es ampliar la garita del sindicato con letreros LED. Para informarles a la opinión pública, a los que visitan, extranjeros y nacionales, que ellos pueden tener una información permanente de toda la región. Otra opción informativa serán folletos turísticos en idiomas. Proyectamos ya lanzar una guía turística en idiomas, porque como va a empezar a subir el flujo de turistas que vienen de Europa, tomando en consideración que un turista de alto nivel gasta 200 dólares mínimo diario. Entonces, a ese turista tenemos que estar muy informados. Supongamos que venga un alemán, pero no sabemos el alemán, o un carabinero no sabe el alemán, va a tener la guía en inglés, en francés, en alemán y en español, con la traducción de literal. Entonces, si él no es de la región, con la guía puede suplir el problema. Además, que esta guía esté dispuesta en establecimientos hoteleros, servicios públicos que atienden extranjeros y en las localidades del interior. Tener en el interior que nuestros pequeños empresarios, nuestros pequeños pymes, puedan subir su flujo de ventas y mejorar su nivel de empleo. ¿Y cuál es la idea central? Mejorando estos servicios, mejorando en el interior, la gente del interior no viene a buscar empleo, o sea, se quedan allá. El dirigente dice que se debe proyectar el desierto por su tranquilidad, ya que otros similares del mundo no tienen paz. Un rubro importante de la iniciativa es la participación del transporte. Muy buena la idea, porque se trata de traer el turismo, porque trayendo el turismo la ciudad crece. Entonces, tenemos que empezar a arreglar todos los terminales de buses para poder traer el turismo, porque lo principal que el turismo llega es un terminal, y teniendo un terminal adecuado para los turistas, es donde llegan todas las informaciones. Entonces, pienso yo que hay que empezar a arreglar nuestra ciudad un poquito. Junto al terminal rodoviario, que es inseguro, a los gestores de la iniciativa les preocupa el sector del mercado, con mucha gente en situación de calle y también inseguro. Dos factores que deben ser abordados por la autoridad política, policial y de salud. ¡Gracias!